¡Enfréntate conmigo! ¡No significa nada! ¡Yap! ¡Sin chances! ¡Otra vez! ¡Yap! ¡Es la hora! ¡No lo voy a dejar así! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Yahoo! ¡Ya llegué! ¡Ey! ¡Tu pedido está aquí! ¡Muchísimas gracias! ¡De nada! ¡Volvamos! ¡Ok! ¡Oh! ¡Au! ¡Au! ¿Qué está pasando? ¡Tengo hambre! ¡Huele muy delicioso! ¿Eh? ¡Guau! ¡Vamos a ver! ¡Lo he encontrado! ¡Estoy excitado! ¡Oh! ¡Parece muy rico! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Ja ja ja! ¡Yup! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Te salvaré! ¡Yam! ¡Libérame! ¡Sin chances! ¡Ataquen a los enemigos! ¡Bueno! ¡Enfréntate conmigo! ¡No significa nada! ¡Déjalo de mi parte! ¡Toma eso! ¿Cómo te atreves? ¡Estén listos! ¡Para atacar! ¡Otra vez! ¡Es la hora! ¡Ya es tu turno! ¡No lo voy a dejar así! ¡No te perdonaré! ¡Te aplastaré! ¡No se puede hacer nada! ¡Ya es tu turno! ¡Estén listos! ¡Es el fin! ¡Oh no! ¡Ríndete ahora mismo! ¡Qué risa! ¡No lo voy a dejar así! ¡Me hace cosquillitas! ¡No podemos estar aquí sentados! ¡No podemos estar aquí sentados! ¡No lo puedo creer! ¡Es la hora! ¡Bien hecho! ¡Ya empezamos! ¡Toma eso! ¡Realmente es increíble! ¡Te abatiré! ¡No te perdonaré! ¡No te perdonaré! ¡Estén listos! ¡Ríndete ahora mismo! ¡Ya verás! ¡Oh oh! ¡Gracias!